La madrugada del 17 al 18 de agosto disfruta del mejor boxeo en directo con Inter Economía Televisión. Desde Chicago, combate de la categoría semipesados entre el español Gabriel Campillo y el polaco André Fonfara. Desde Atlantic City, el alicantino Kiko Martínez intentará el asalto al título de la Federación Internacional de Boxeo contra el actual campeón, el colombiano Jonathan Romero. Contaremos en el programa con la presencia de Javier Castillejo, 8 veces campeón del mundo y de Sergio Maravilla Martínez, 5 veces campeón del mundo. Márcate un directo con Inter Economía Televisión.